Esta es una mata enferma, que normalmente se le pegó, bueno lo que le dio herguinia se llama, es una bacteria que pudre la mata, que la hace ver como que si fuera bolsa de agua que tuviera, como así, todo blando. Este tipo de planta no se puede, digamos que andar allí y estarla pasando así, o sea arrancarla y pasarla por otra mata porque la contamina, es pasosa, tiene que tener mucho cuidado uno, porque es bien pasosa. Esta también está pasando por ese proceso de fluir, esa bacteria que se le está pegando. En este caso tiene que tener cuidado uno cuando va a andar lo que es adentro, porque si no contamina toda la plantación. Aquí tenemos otra que le está comenzando a dar. Normalmente lo que hacen es que la secan, le echan un producto que secan solo lo que es la mata, cuando ya está empezando así, para que no contaminen las demás matas, las demás matas de tiña. Y así hacer que no siga creciendo este tipo de bacteria, porque una, como ya dije, es una bacteria que se pasa, no puede uno estarla arrancando y que la restriegue a la otra porque ya es fijo que ya está pegada. Entonces, esto es mejor secarla con un producto. Ya después que se le echa el producto, va a quedar así. Ya si bien seca, ya ella no, ya la bacteria ha muerto, entonces ya no va a afectar a ninguna otra. Ya si uno la quiere arrancar y botarla, está bien, pero ahí normalmente ya va a su fin. Ya hay nada que temer.